Saludos amiguitos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Bendiciones para allá, donde quiera que se encuentren todos ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muchas gracias amiguitos, que la paz de mi Señor Jesús muere en sus corazones. Gracias, gracias por sus palabras, por sus textos, por todo. Muchas gracias y porque están aquí en panadería paso a paso. Muchas gracias, Dios les bendiga, les agradezco de corazón. Bendiciones y un abrazo para cada uno de ustedes. Amiguitos, ve que hicimos las hojaldras para rellenarlas con un molecito. Bueno, yo no hice mole, voy a hacer un pollito en salsa verde. Como la ven, y así las voy a arreglar. Deliciosas esas hojaldras. Vamos entonces, este videito es sencillito. Es sencillito, como todos, ¿verdad? Pero muy grande en, como decirle, muy grande para mí poderles compartir lo que, pues... Este es un platillo para mí riquísimo porque a mí me gusta mucho el pollo en salsa verde. Me gusta el pollo en salsa verde, las patitas en milagradas, también son bien deliciosas. Pero todo lo que sea así con salsa verde, como el asado de puerco, el salsa verde con unos palitos. Ah, no, hombre, delicioso. Entonces, hoy vamos a hacer estas piernitas. Son unas piernas y las vamos a hacer en salsa verde, ¿ok? Acompáñenme para que ustedes vean cómo las voy a preparar a mi estilo. ¿Sale? Vamos pues. Ok, amiguitos, miren, aquí tengo las deliciosas hojaldras. Aquí ustedes ya las vieron en mi canal, en el video anterior. Y aquí están, miren. Ahora las voy a preparar con un delicioso, un delicioso pollito en salsa verde. Aquí solo nomás le puse consomé. Pueden ustedes ponerle laurel a su pollito para que salga rico también. Yo le puse ahora en esta ocasión, le puse solo consomé. Ok, lo que se lo puse es encima porque la voy a poner a una lumbre muy bajita para que se cocine casi más. Así como bien, bien, bien suavecito. Y el consomé se vaya uniendo a todo y sude bien las piernitas de pollo como una forma de vapor. Y aquí tengo ya mi tomate verde, chile jalapeño y chile, ¿cómo se llama? Este, serrano, tengo cebolla, tengo ajo, tengo cilantro y vamos a ponerle a la lumbre para hacer esa salsita bien deliciosa. Ok, sale pues. Ok, amiguitos, miren, cómo va. Es lo que les decía, miren. De aquí le pongo yo un poquito de vinagre, así, para que tenga un saborcito riquísimo. Así. O sea, si le dejamos todavía así y luego ya la vamos a mover para que queden súper riquísimas esas piernitas. Ok, ya tenemos también aquí ya lista nuestra salsita, todo lo que da, ok. Ok, amiguitos, miren. Acá ya casi está. Ahora tenemos que ponerle de la misma agüita que le pusimos a todos nuestros tomates y esa. Le ponemos aquí. Y le dejamos que hierva más. Y vamos a licuar ya nuestra salsa fe, para poderse agregar ya aquí. Ok, amiguitos, entonces vamos a licuarlo. Vamos a poner aquí el poquito de agüita que nos quedó. Para que nos quede súper excelentes. Así es, así es. Luego, le voy a preparar una hojalda y un mi platillo. Ay, ay, ay. Vámonos. Que no se deshaga mucho, ok. Le vamos a poner un poquito de consomé. Pueden ponerle consomé o le pueden poner salita. Los que... De cualquier sal. Ya de... Muchos ahora ya ven que está de moda la sal de animal... Animalaya, ¿cómo es? Así, ¿verdad? O al Himalaya. ¿De animalaya o de... Ay, ay, ay. Bueno. Ya saben ustedes. Vamos a poner esto. Ok. Ya de ahí se lo vamos a agregar a nuestro poquito. Para terminarlo de cocinar riquísimo. Ok, amiguitos. Miren. Ay, ay, ay. Nomás eso faltaba. Miren. Qué delicia. Qué delicia. Y ahí tenemos ya nuestras piernitas. En salsa verde. Ay. Delicioso, miren. Normalmente no le di mucho el licuado porque a mí me gusta que salga así. La salsita así que como enterón así. Ay, ay, ay. Vale. Ok. Bueno. Vamos a dejar que hierva bien y que esté bien cocido todo porque el pollo debe de estar bien cocinado. Ok. Sale pues. Ok, amiguitos. Miren. Ay, aquí está ya. Miren. Miren cómo sale. Qué delicia. Ay, ay, ay. Es una delicia esto. Miren. 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 Así. Nomás solo para que. Para que a ustedes se les antoje un platito. Y lo puedan hacer. Miren. Ja, 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 ja. Y. Nombre, bárbaro, miren. Qué delicia. Bárbaro, miren. No se les antoja. Ok. Bueno, pues entonces aquí. Yo voy a a desmenuzar una una de estas piernitas para poder preparar mi hojaldra. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. Miren bien sabecito el pollito. y tiene un sabor súper requisísimo de verdad bárbaro como el video no tiene muchos minutos estamos muy bien voy a desmenuzarla y luego la preparo ok amiguitos entonces vamos aquí a preparar nuestra ocalda a mi estilo ok a mi estilo miren este pancito está súper delicioso yo le voy a poner como me gustaría que me la hicieran ok le pones su mayonesa así para que quede súper excelente bueno luego aquí le vamos a poner unas ramitas aquí le pueden poner también lechuga yo le voy a poner aquí espinacas ok así para que quede más más sabocha bueno entonces aquí tengo ya mi pollito ya lo deshebre y vengo aquí y se lo coloco le coloco a su pollito su pollito delicioso así 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 y le vamos a poner también hay que ponerla bien bien generosa amor que quede súper deliciosa esta ocalda aparte que el pollo está súper deliciosísimo ok hombre ese pollito ya como ya vieron ustedes como lo prepare entonces aquí le vamos a echar su su recalito si queremos le podemos poner aquí de la jaja y ahí y ahí nomás eso faltaba miren y ahí ahí está ahí está la ocalda ya preparadita miren de pollo de salsa verde y ahí estamos bueno muchas gracias amiguitos Dios les bendiga vamos a a presentarnos ok amiguitos muchas gracias Dios les bendiga y miren aquí con nuestra deliciosa hojaldra preparadita con con pollo en salsa verde ya saben ustedes que esta ahorita tiene el destino y aquí tenemos el pollito porque quédame la quiero disfrutar así sentadito con una amiguita de de jamaica que también me preparé una un aguita delicioso excelente pollo delicioso y puras piernitas aprovechando que era estaban en especial las piernitas bueno amiguitos muchas gracias y Dios les bendiga donde quiera que estén y gracias gracias por ver mis videos ya tenemos el pan y ya tenemos también el pollo en salsa verde para hacer nuestras nuestras hojaldas bendiciones para todos ustedes Dios les bendiga gracias por por este compartir mis videos gracias por estar aquí en panadería paso a paso y hay un favorzote ahí está panaderías técnicas con Sergio ya está haciendo sus videos gracias por su apoyo Dios les bendiga hasta la próxima bendiciones gracias 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 gracias